¡Adiós! 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 ¡Eso! Para usted que la solicitó Nos están solicitando Apenas te fuiste ayer Dice Para la gente que radica en Nueva York Toda la gente de aquí de San Bartolo Que radica por allá ¡Un gran saludo! ¡Avanzamos! Ahorita viven las mil heridas también por la familia De... ¿Cuacho? Claro que sí Familia Amadísimo ¡Adiós! Y ahora seguimos continuando adelante con más canciones De eso que se llama ¿Qué más te quisieron? Toda la raza de San Bartolo Que van a ir por ahí en Nueva York Les saludamos ¡Un saludo! Mi amigo Raúl Hernández Estaba sujeto de por acá Les saludamos a Nueva York ¡Un saludo! Y esto dice así ¡Que diga salud! ¡Adiós! ¡Me salve! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un saludo! Y el amor que me � haben El amor que me quita en el alma El amor que me llena en el alma ¡Sus juntos es atascada! Y por mi su perder la calma No me siento desesperada Cuando chistabas conmigo, en la noche me tiraba más Y ahora hoy en mi casito, me llevas casi a su lugar La malocada me sorprende en mi nero Al que me amara, el perro tuve en tu rey, no puedo A Dios me pido mi ciencia, que pueda volverte a ver Y ahora hoy en mi casito, me llevas casi a su lugar Y ahora hoy en mi casito, me llevas casi a su lugar Y ahora hoy en mi casito, me llevas casi a su lugar La malocada me sorprende en mi nero Y ahora hoy en mi casito, me llevas casi a su lugar Y ahora hoy en mi casito, me llevas casi a su lugar Y ahora hoy en mi casito, me llevas casi a su lugar Y ahora hoy en mi casito, me llevas casi a su lugar